A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En esta hora, le invito a que vayamos paso a paso. Leyendo la Sagrada Escritura. Si usted se fija acá, si usted nos está mirando. Acá, atrás mío, aparece una pequeña lamparita o un recipiente. El cual está arrojando una especie de aroma, de perfume. Perfume es un vasito, es algo que contiene perfume y que está emanándolo. Y el tema de hoy es un tema muy hermoso. Que nos va a dar a conocer lo que somos para Dios y de Dios lo que somos para la humanidad. Déjeme decirle que necesitamos saber quiénes somos delante de Dios y quiénes somos para la humanidad. Así es que le invito a que pongamos mucha atención a la Palabra de Dios. Y le invito para que leamos la Biblia en Gálatas capítulo 2 y en el versículo 20. Y vamos a leer solamente la primera parte. No vamos a leer todo el versículo. Para poder entender este tema, para poder recibir la esencia de la Palabra de Dios. Para que la Palabra de Dios haga obra en nuestro corazón, es necesario que veamos plenamente el contenido de este tema tan maravilloso. Es decir, que usemos las Escrituras que sean necesarias para que podamos entender lo mejor posible este tema. Y yo quisiera en estos momentos que meditáramos en lo que somos cuando ya le entregamos la vida a Cristo Jesús. Esta es una Escritura de las que más uso con frecuencia, porque habla de nuestra entrega al Señor, habla de nuestra consagración al Señor. Y dice así, le voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. En estos últimos años, estoy usando en ocasiones hasta cuatro y cinco versiones de la Biblia. O hasta cuatro o cinco Biblias. No le digo Biblias diferentes, sino Biblias traducidas por diferentes personas. Y me llamó la atención esta Biblia, la Biblia Dios habla hoy. Porque dice así, Gálatas 2.20, solamente la primera parte. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Oiga que preciosa esta Biblia. Que hermoso traducen esta porción. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. En estos últimos años, he enfatizado mucho en que nosotros no cambiamos. Es decir, que nosotros no éramos buenos ayer. O más bien, que nosotros no éramos malos ayer. Y que hoy que creímos en Cristo, ya somos buenos. O que nosotros, a medida que vamos caminando y vamos aprendiendo más de la Palabra de Dios, vamos sufriendo cambios. Yo no lo veo de esa manera. Yo sé que esto va a causar controversia en muchos hermanos. Pero, yo considero que nosotros no cambiamos. Es decir, que yo no soy ahora más bueno que antes de creer en Cristo. Oiga bien lo que le voy a decir. Lo que pasa es que antes de creer en Cristo, era la antigua naturaleza gobernada por Satanás, la que obraba. En otras palabras, era Satanás controlando mi antigua naturaleza y haciéndome obrar a través de ella. Cuando creí en Cristo, entonces ya Cristo vino a ser morada en mí. Y a medida que yo vaya conociendo más a Cristo que mora en mí y a darle libertad para que Él viva mi vida o para que Él vuelva a vivir su vida en mí a través de esta humanidad, entonces habrá cosas diferentes en mi vida. Ojalá que me entienda. Que desde el momento que yo creí en Cristo, el Espíritu Santo hizo de mí su morada. Y desde ese instante que el Espíritu Santo hizo morada en mí, yo debo conocer más al Espíritu Santo y debo de confiarle más mi vida al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo desde mi espíritu, como dice Romanos 8.15 y 8.16 desde ahí el mismo Espíritu viva mi vida desde mi espíritu, tomando control y dirigiendo mi espíritu. Entonces, se pueden ver cosas diferentes en mi vida, pero no soy yo que separadamente de Dios, es decir, no soy yo aquí en la tierra y Dios en su gloria quien hace cambios en mí a través de los días o a través de los años, sino que es el Espíritu Santo que mora en mí y que a medida que yo le reconozco, que a medida que yo le tomo en cuenta que está en mí y le permito que Él obre a través de mí, es como se verán los cambios. que desde el momento que creí en Cristo me hice uno con Cristo. Estamos unidos Cristo y yo, el Cristo glorificado mora en mí desde el día que yo creí en Él. De manera que a medida que lo voy conociendo más, a medida que le voy confiando más, a medida que le estoy permitiendo que Él que vive en mí obre más que como yo obraba o como yo pueda obrar, que yo le dé más lugar a Cristo en lugar de que yo esté obrando a mi manera. Espero que usted me entienda, hermano, hermana, porque yo considero que hemos interpretado mal la palabra de Dios pensando que nosotros solo porque creímos en Cristo y porque leemos la Biblia o porque acudimos a la Iglesia estamos siendo transformados. Yo creo que no estamos siendo transformados nosotros sino que lo que pasa es que entre más nos consagramos a Dios, el Espíritu Santo a través de nosotros ilumina con su gloria a través de nosotros. Pero otro día vamos a hablar acerca de este tema tan interesante. Gálatas 2.20 dice Ya no soy yo quien vive sino que es Cristo quien vive en mí. Aquí es donde yo quiero invitarle mi hermano o mi hermana a que tomemos en cuenta esto. El único hombre el único ser humano que agradó a Dios es Cristo Jesús. por lo tanto cuando nosotros creemos en Cristo Jesús y nos hacemos uno con Él entonces no somos nosotros los que agradamos a Dios sino a medida que nosotros le cedamos lugar a Cristo Cristo a través de nosotros agrada cada día más a Dios no no porque Cristo no pueda agradarlo plenamente sino porque nosotros no le cedemos el control total de nuestra vida. Pero aquí es donde nosotros debemos tomar en cuenta esto. Pablo dice Ya no soy yo quien vive sino que es Cristo quien vive en mí. nosotros no deberíamos de decir eso. No estoy diciendo que el apóstol Pablo no debería decir eso sino que nosotros los cristianos de hoy no deberíamos decir ya no soy yo quien vive como que es un hecho como que eso así está sucediendo porque no lo vemos mejor de esta manera. Ya no debemos ser nosotros los que estamos viviendo nuestra vida sino que deberíamos cederle a Cristo que él viva nuestra vida porque si nosotros decimos ya no soy yo quien vive sino que es Cristo el que vive en mí como que estamos asegurando de que ahora ya nosotros no actuamos para nada y que 100% Cristo está actuando a través de nosotros lo cual no es así así es que yo en lo personal diría de esta manera ya no debo ser yo quien viva sino debe ser Cristo al cual yo le deba ceder el lugar al cual yo le confié mi vida para que él sea el que obre a través de mí en la biblia nueva traducción viviente galatas 2 20 en la primera parte también dice así mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí ahora esto es una realidad de que nos identificamos con Cristo y desde el momento que nos identificamos con el Cristo que murió resucitó y está en gloria desde ese momento nosotros podíamos vivir una vida de perfección porque ahí está Cristo el perfecto el santo el que puede vivir una vida sin cometer un pecado y está en nosotros para vivir nuestra vida entonces la falla la incapacidad no es de Cristo la incapacidad es de nosotros por causa de esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros y que muchas veces nosotros le hacemos caso todavía a esa naturaleza pecaminosa si pudiéramos confiarle plenamente si pudiéramos decir mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí entonces en esta biblia la biblia nueva traducción viviente yo diría así diría así mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo ya no debo vivir yo sino debo permitir que Cristo viva a través de mí en fin espero nada más que usted hermano hermana me vaya entendiendo ahora sí yo quisiera invitarle a la segunda carta a los corintios al capítulo 2 y al versículo 15 también en la primera parte como le digo en estos últimos años le leo una escritura un versículo por ejemplo o dos o tres versículos y selecciono las porciones que queden acordes al tema que estoy presentando no es que quiera evitar ciertas palabras porque me comprometan por mi creencia o por mi doctrina sino que muchas veces nosotros leemos un versículo dos o tres versículos y hay veces que tenemos que explicar otras cosas que no vienen al caso que no son el tema para que la gente más o menos entienda pero si selecciono nada más la parte que yo necesito para nuestro tema he encontrado que es más fácil de entenderlo así es que entraremos al tema y recuerde esto nosotros debemos ser un grato olor a Dios como una fragancia agradable a Dios y cuando nosotros encontremos ese agrado de Dios entonces Dios al agradarse de nosotros enviará bendición a la humanidad a través de nosotros esto también nos lleva a darnos una idea lo que es realmente servir a Dios porque no debemos servir a Dios de una forma religiosa debemos ser reales y aquí lo que vamos a aprender es que nadie puede ir a hablar a la humanidad sin que sea enviado por Dios en otras palabras primeramente agradamos a Dios y luego ya de Dios salimos a llevar el mensaje a las naciones ojalá que usted se recuerde que el Señor Jesús por allá en Hechos capítulo 1 versículos 8 y 9 estaba hablando con sus discípulos y les dijo yo me voy pero el Espíritu Santo quedará en ustedes y el Señor Jesús se fue a su gloria y como era algo que ellos tenían que entenderlo los discípulos lo vieron ascender lo vieron subir señal de que se iba a su gloria y se quedaron tan absortos se quedaron tan asombrados que de pronto se aparecieron ángeles ahí y les llamaron la atención y les dijeron varones porque están mirando al cielo este mismo Jesús que de ustedes ha sido tomado para ir al cielo así de la misma manera regresará y la palabra de Dios dice que Cristo ascendió al Padre porque tenía que entrar a la gloria dando testimonio de haber derramado su preciosa sangre acá en la tierra para hacer la expiación en el lugar santísimo celestial y después de eso Él se apareció a sus discípulos es ahí donde dice Mateo 28 18 toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra y luego dice en el verso 19 Mateo 28 19 por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones ¿por qué le digo esto? porque nosotros no podemos ir directamente a la humanidad perdida acuérdese de Lucas 24 dice en el verso 45 que el Señor les reveló las escrituras a sus discípulos en el verso 46 y 47 les dice que estaba escrito que Él tendría que morir y resucitar luego les dice que ellos tienen que dar testimonio de su muerte y de su resurrección por allá en el verso 48 y en el verso 49 Lucas 24 49 les dice no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto y entonces van a ser testigos por todo el mundo entonces una vez más hoy estamos hablando de que la palabra de Dios no Rafael Rodríguez la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser un aroma agradable debemos de ser un perfume agradable a Dios o debemos entregarnos debemos consagrarnos a Dios como un perfume grato como un perfume agradable a Dios como un aroma especial para Dios pero aquí vamos con otro punto también nosotros por nosotros mismos no importa cuánto leamos la Biblia no importa cuánto oremos no importa cuánto estemos gimiendo delante de Dios nosotros no podemos ser olor grato a Dios no podemos ser un perfume agradable a Dios si vamos nosotros solos Cristo dijo sin mí nada puedes hacer eso lo dice en Juan capítulo 15 de manera mi hermano mi hermana que en primer lugar Cristo es el que se ofreció antes que usted y yo Cristo es el que se ofreció como un olor grato a Dios como un perfume grato a Dios luego de ahí cuando se nos predica el evangelio y creemos en Cristo nos unimos a Cristo y entonces también nosotros al acercarnos a Dios y acercarnos en Cristo Jesús Jesús que es el que despide ese aroma agradable nos presenta delante de Dios y somos de aroma agradable a Dios después de regocijarnos en su presencia entonces Dios nos envía a llevar el mensaje a los demás y ahí es donde nosotros debemos ser un grato aroma a la humanidad que le llevemos ese mensaje de parte de Dios y que lo sientan que es algo especial que es algo del cielo esto es maravilloso ahora vamos entonces a segunda de Corintios capítulo 2 versículo 15 en la primera parte donde dice para Dios somos grato olor de Cristo oiga esto para Dios somos grato olor de Cristo no dice que nosotros somos un grato olor a Dios somos grato olor de Cristo el perfume de Cristo en nosotros el aroma esa esencia es la que se presenta a Dios o sea en Cristo Jesús nosotros somos un aroma agradable a Dios porque es el aroma de Cristo la santidad de Cristo la humildad de Cristo la entrega de Cristo la que se presenta delante de Dios y Cristo nos lleva con él por eso es que somos olor grato a Dios de Cristo Jesús dice así segunda de Corintios capítulo 2 versículo 15 en la primera parte para Dios somos grato olor de Cristo en otras palabras de parte de Cristo nosotros unidos a Cristo le presentamos un perfume que agrada a Dios entonces aquí dice para Dios somos grato olor de Cristo estamos hablando de un aroma estamos hablando de un perfume estamos hablando de una fragancia estamos hablando de una esencia de un bálsamo esas esencias que huelen riquísimo y dice aquí segunda de Corintios 2 15 para Dios somos grato olor de Cristo tomemos en cuenta primeramente esto lo que debemos ser para Dios debemos agradar a Dios de manera que nos reciba como un grato olor como una esencia de un olor que es rico y que lo recibe con agrado pero acuérdese no podemos ir solos tenemos que ir representados por Cristo en la Biblia traducción en lenguaje actual por eso me gusta citar otras Biblias o más bien por eso me gusta citar versiones que sean traducidas por otras personas para que nos entendamos mejor y en este caso es la Biblia traducción en lenguaje actual y dice así anunciar la buena noticia fíjese bien es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume y dice nosotros somos ese suave aroma de que Cristo ofrece a Dios mire lo que dice nosotros somos ese grato aroma que Cristo ofrece a Dios esto está precioso dice así ponga mucha atención esto es en segunda de Corintios capítulo 2 y en el versículo 15 nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios ojalá que me entienda el primero que le leí en la Biblia Reina Valera dice así para Dios somos grato olor de Cristo no lo veamos de esa manera alguien pueda decir hermano Rodríguez porque le cambia la palabra de Dios porque ese ha sido nuestro error por muchos años que tomamos la Biblia tal como dice tal como está ahí y estamos nosotros asegurando que somos lo que dice aquí cuando en realidad no estamos consagrados a Dios como para poder asegurar aquello porque no hacerlo con más humildad porque yo le digo y se lo digo con todo mi corazón no creo que en estos momentos haya una persona que pueda decir oiga bien nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios yo diría nosotros debemos ser ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios porque como le digo por Cristo no hay problema el problema está en usted y en mí que necesitamos entregarnos en un 100% para que Cristo pueda entregar ese aroma en un 100% pero por eso le digo sería mejor que descubramos lo que podemos y lo que debemos ser y así vayamos entregándonos lo más posible y ojalá que un día pudiéramos decir que realmente somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios acuérdese cuando el Señor Jesús fue bautizado Dios se agradó y Dios habló para que Juan descubriera quien era el Mesías y ahí se oyó la voz de Dios que dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia ahí es donde la voz de Dios dio testimonio a Juan el bautista que aquel que estaba bautizando era el Mesías esperado así es que ahí podemos ver que Dios se agrada de Cristo en todo cuando el Señor Jesús subió a un monte alto con sus discípulos el monte de la transfiguración ahí también se escucha la voz de Dios que dice este es mi hijo amado en otras palabras en esos momentos que Dios daba testimonio de Cristo en su bautismo que daba testimonio de Cristo allá en el monte de la transfiguración nadie de los discípulos podía contarse como hijo de Dios nuestro Señor Jesús era el único hijo de Dios ya después cuando ya el Señor muere y resucita y ya viene el Espíritu Santo sobre los discípulos entonces ya son contados como hijos adoptivos de Dios entonces el plan aquí de parte de Dios es que nosotros unidos a Cristo seamos ese aroma agradable a Dios recuerde aquí estamos buscando primeramente agradar a Dios y después nos vamos a ver saliendo de Dios para poder ser agradables como un aroma también a la humanidad que está en pecado esto está bien interesante y le voy a leer una vez más segunda de Corintios capítulo 2 versículo 15 la primera parte recordándole lo que nosotros debemos ser para Dios esto es en la biblia reina valera dice así para Dios somos grato olor de Cristo en otras palabras entre tanto que nos unamos a Cristo y que nos consagremos a Cristo nos rindamos a Cristo y Cristo se presente con nosotros a Dios agradaremos Dios pero a cada día debemos nosotros valorar más lo que Dios nos ha dado que Dios nos ha escogido que Dios nos ha llamado y que Cristo está en nosotros con el propósito de que se haga la plena voluntad de Dios y como le digo ese es nuestro problema pero para eso estamos aprendiendo en esta noche una vez más segunda de corintios capítulo 2 versículo 15 solamente la primera parte para Dios somos grato olor de Cristo oiga bien un grato olor percibe Dios pero no por nosotros solamente sino que entre tanto que estemos unidos a Cristo y que Cristo nos acerque a Dios Dios percibirá el olor grato de Cristo y nosotros vamos ahí con él no haciendo las cosas a nuestra manera sino dejando que Cristo haga todo a la manera de él que es la única manera que puede agradar a Dios dice así en la Biblia traducción en lenguaje actual segunda de Corintios capítulo 2 versículo 15 en la primera parte nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios recuerde lo primero que estamos viendo es nuestra unión con Cristo y unidos a Cristo nuestro acercamiento a Dios para ser como un aroma como un perfume agradable rico a la presencia de Dios en la Biblia nueva traducción viviente esta misma escritura dice nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios una vez más yo no me atrevo a decir que lo somos ahora acá en la Biblia lo que está escrito lo estaba escribiendo el apóstol Pablo yo no voy a atreverme a decir ni Pablo podía decir eso no mis respetos porque era un hombre muy consagrado a Dios inclusive llegó a decir por allá en primera de Corintios 11 imítenme a mí como yo imito a Cristo pero como le digo si yo por ejemplo dijera aquí en la Biblia nueva traducción viviente si yo hiciera mía esta escritura y dijera que lo hago honestamente le digo no estaría diciendo la verdad porque yo siento que debo tener una vida todavía mucho más consagrada a Dios dice así nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios fíjese bien nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios yo diría nuestras vidas deberían de ser la fragancia de Cristo que sube hasta Dios Cristo está en nosotros él quisiera que nos rindiéramos 100% para poder entregar ese regalo entregar ese presente a Dios ese perfume que a Dios le agrada entonces nuestras vidas deberían de ser la fragancia de Cristo que sube hasta Dios la fragancia de Cristo que sube a Dios ahora alguien pudiera decir hermano Rodríguez pero pues ahí está la vida de Cristo ahí está la justicia de Cristo ahí está la santidad de Cristo pues entonces pues porque nosotros tenemos que aparecer con tanta santidad y con tanta entrega hermano hermana nosotros no nos vamos a beneficiar nada si solamente estamos confiando en que Cristo se presente delante de Dios nosotros debemos consagrarnos entregarnos y que así ese acercamiento a Dios no sea nada más de nosotros separadamente de Cristo religiosamente es decir que solamente vivamos una vida religiosa y que estemos pensando que si somos un grato olor a Dios seamos honestos hermanos por favor en la Biblia que se llama la palabra de Dios para todos dice así nosotros somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo oiga o sea Dios quiere estar delante perdón Cristo quiere estar delante de nosotros como el sacerdote que es ministrando delante de Dios y a la misma vez ofreciendo a Dios nuestras vidas pero Cristo no puede ofrecer unas vidas que no se estén consagrando en Él para poderlas ofrecer a Dios eso es lo que quiero decirle dice aquí en la Biblia la palabra de Dios para todos dice así nosotros somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo o sea Cristo tiene que ofrecer una fragancia exquisita Cristo tiene que ofrecer un perfume riquísimo y necesitamos nosotros entregarnos a Cristo consagrarnos a Cristo rendirnos a Cristo para que Cristo con su esencia Cristo con su santidad Cristo con su entrega se acerque a Dios y que Dios nos vea a nosotros confiados plenamente en Cristo por eso allá en Gálatas capítulo 2 versículo 20 que es con lo que comenzamos dijo el apóstol Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo Cristo vivo en mí y lo que vivo en la carne lo que vivo en esta humanidad lo vivo confiando en Cristo es decir mi humanidad la rindo plenamente a Cristo para que Cristo sea el que haga todo lo que le agrada a Dios entonces una vez más todo está bien Dios espera un perfume exquisito Cristo puede acercarse a Dios y él en sí es el perfume exquisito el problema está en nosotros que en el momento que nosotros no tengamos el sumo cuidado de acercarnos a Dios en el momento que nosotros estemos pensando en una vida religiosa ya descomponemos todo como dice por ahí verdad seremos la mosca que echa a perder el perfume ojalá que me esté entendiendo dice acá en la biblia oiga hay una biblia que se llama la nueva biblia viva y dice así para Dios somos como una fragancia de Cristo oiga que precioso para Dios somos como una fragancia de Cristo todo en Cristo todo Cristo nosotros rendidos a Él nosotros consagrados plenamente en la presencia de Cristo para que Cristo nos tome y nos lleve hasta la misma gloria de Dios nosotros no podemos acercarnos a Dios por nosotros mismos acuérdese Juan 14 6 yo soy el camino dijo Cristo yo soy la verdad y yo soy la vida y terminó diciendo y nadie viene al Padre sino por mí nadie viene al Padre sino por mí Cristo jamás dijo nadie va al Padre fíjese bien nadie va de donde está al Padre dijo nadie viene al Padre sino por mí primeramente vienen a mí se unen somos uno entonces yo me acerco a la gloria de Dios y soy el perfume que agrada a Dios y ustedes vienen conmigo rendidos plenamente para que yo pueda hacer ese trabajo sacerdotal otro día vamos a hablar acerca del sacerdocio tenemos otra escritura más ojalá hermano hermana que me esté entendiendo ojalá que podamos recibir algo especial de parte de Dios en este día recuerde en todo esto lo que vamos a aprender hoy es en nuestra relación en intimidad espiritual con Dios si no hay una relación en intimidad con Dios no vamos a sentir nada por la humanidad es la misma pasión de Dios por las almas la que nosotros debemos tener de otra manera ni nos va a importar o si empezamos algo rápido lo vamos a dejar no hay cosa más gloriosa que una pasión desde el principio hasta el fin es glorioso mire lo que dice aquí en Efesios capítulo 5 versículo 2 una vez más solo en la primera parte como le digo en cada versículo a veces le leo solamente una parte es la parte que necesitamos para nuestro tema porque de esa manera no nos vamos a desviar por otro lado por eso a veces el predicador se desvía empieza por un tema y termina con 4 5 porque toma porciones de la biblia y después por explicar una cosa se va por otro lado y no nos vamos a ir por otro lado Efesios capítulo 5 versículo 2 en la segunda parte ahora dice así Cristo nos amó oiga esto Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros está hablando del acercamiento de Cristo a la gloria fíjese bien en nuestra representación Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante mire que precioso o sea que Cristo sabía que lo que a Dios le agradaba era ese sacrificio por la humanidad porque ese sería como un perfume que se elevaría a la misma gloria de Dios agradando a Dios por eso aunque sufrió pero sabía que por el otro lado era algo que le estaba agradando a Dios grávese esto Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante eso sucedió hace dos mil años cuando Cristo él personalmente se entregó en sacrificio como ahí nos iba representando a nosotros ahí simbólicamente ya íbamos con él pero al paso de los años cuando nos predicaron del reino de Dios y que podíamos unidos a Cristo entrar a ese reino de Dios entonces al creer que Cristo murió y resucitó entonces ya somos parte con él y entonces ya podemos acercarnos también nosotros con él pero primeramente él se entrega directamente en nuestra representación va solo ahí pero ya va en representación nuestra porque va muriendo por nosotros y al resucitar pues también resucita a nuestro favor entonces primeramente es la obra de Cristo delante de Dios que él se presenta como un olor fragante como un perfume exquisito cuando nosotros creemos en Cristo ya nos unimos con él y entonces también ya nos presentamos pero unidos con él ya se hace realidad lo que Cristo llevó a cabo en la cruz del calvario y ya nosotros nos gozamos en la misma presencia de Dios ahora vamos al punto que debemos llegar al final de todo oiga bien por Cristo y en Cristo fíjese bien por Cristo y en Cristo somos de parte de Dios o debemos ser de parte de Dios un perfume agradable a este mundo yo le pudiera decir de cierta manera en una mínima parte yo lo he experimentado cuando hermano Rodríguez cuando el Señor me llevó a Argentina cuando el Señor me llevó a Perú cuando el Señor me llevó a Salvador a Guatemala a Honduras a México ahí pude experimentar como la gente recibía la palabra de Dios de una manera tan especial que era como que de parte de Dios venía un perfume hasta la humanidad y lo recibían con agrado y yo era el portador de ese perfume porque traía el mensaje del reino de los cielos y que en el nombre del Señor podían entrar al reino de los cielos y esto es precisamente lo que terminamos aquí aprendiendo mire lo que dice acá la palabra del Señor Efesios capítulo 5 versículo 2 perdón entramos a otra escritura que esta escritura es en segunda de corintios en la segunda de corintios capítulo 2 versículo 15 pero habíamos leído la primera parte ahora vamos a leer segunda de corintios capítulo 2 versículo 15 y vamos a leerlo todo completo y dice así le voy a leer en la Biblia traducción en lenguaje actual y dice así esto ya es el complemento lo primero lo que Cristo hace como Dios lo recibe y ahora ese perfume que recibe Dios en Cristo Jesús Él se agrada y ese perfume es lanzado a la humanidad dice así la Biblia traducción en lenguaje actual segunda de corintios capítulo 2 versículo 15 en la última parte dice anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume mire que maravilloso anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo mire que tremendo primeramente vemos a Cristo en su sacrificio entregándose como un perfume agradable a Dios luego nos vemos unidos a Cristo al creer en Cristo entonces somos recibidos de parte de Dios unidos a Cristo siendo ese perfume ya no solamente Cristo entregando ese perfume sino ya nosotros en Cristo entregándonos y recibiendo Dios ese perfume nos gozamos en la presencia y en la gloria de Dios y luego de ahí Dios nos envía a llevar el mensaje a los perdidos y dice que al venir nosotros a llevar el mensaje a los perdidos vamos acercándonos a los perdidos y nosotros somos los portadores de ese perfume que debe agradar a la humanidad por eso muchas veces hay hombres que predican la palabra de Dios y que son más enemistades las que tienen con la gente que los escucha porque vienen condenando vienen maltratando vienen echándoles en cara los vicios lo que hacen en su religión y ese no es perfume hermanos ese es mal olor otro día vamos a hablar de ese punto pero dice aquí anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios y dice somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo o sea vamos con ese perfume y va recibiéndolo la gente y al creer en Cristo la gente entonces ya se une con Cristo y ya Cristo los lleva también a la misma gloria y al rato ellos tienen que ser enviados también nosotros somos los representantes de Cristo acá en la tierra los que estamos como dice la palabra del Señor que somos aquellos que estamos en representación de Él reconciliando a los hombres con Dios en el nombre de Cristo Jesús dice así en la Biblia Dios habla hoy esta última parte donde nosotros ya somos ese olor que llega al mundo porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios oiga ese olor que recibe Dios en Cristo ahora es enviado a la humanidad dice porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto en y que se esparce entre los que se salvan segunda de Corintios capítulo 2 versículo 15 en la segunda parte en la Biblia nueva Biblia viva nueva Biblia viva dice así para Dios somos como la fragancia de Cristo olor que llega a los que se salvan grábese eso un olor un perfume agradable a Dios cuando Cristo muere en el sacrificio de ahí el mensaje de Cristo viene a nosotros de que murió y resucitó por nosotros lo creemos sentimos ese olor rico nos impregnamos de ese olor y luego somos llevados a la gloria de Dios y Dios se agrada de nosotros y así llenos de ese olor rico de Dios de ese perfume de ese aroma entonces somos enviados también a la humanidad y la humanidad debe sentir ese perfume rico que no traigamos juicio que no traigamos malos tratos a la gente juicios a la gente que la gente reciba ese perfume que es enviado de parte de Dios hermanos hermanas déjeme déjeme decirle el tiempo se ha pasado y yo espero que cada día aprendamos algo más de parte de Dios no por jactancia pero le puedo decir que ya perdí la cuenta de los mensajes que he dado de las predicaciones que he dado detrás de un púlpito en las montañas en las calles ya perdí la cuenta han sido miles de predicaciones pero por lo que le digo esto es para que usted se dé cuenta de la riqueza que encontramos en la palabra de Dios le puedo decir con toda seguridad que en más de 43 años de estar predicando la palabra de Dios no había dado este mensaje todavía y tengo almacenados varios miles de mensajes que el Señor me ha dado a través de los años y que están ahí y algunos otros que ya no están porque una vez se me dañó la computadora y otra vez me asaltaron y me robaron la computadora donde traía todo ese material pero lo que quiero decirle cuánto podemos aprender a cada día si nos proponemos si hacemos el tiempo aquí me voy a detener lo que quiero decirle a cada día lo que quiero decirle